... 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 ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Vaya, ahí! ¡Vamos! ¡Fuera de aquí! ¡Vamos! ¡Circule, circule! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera de ahí! ¡Eh! Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Vive aquí, Mr. Oberson? Sí, está en esa habitación. ¿Nos puede acompañar? Sí, claro. Su mujer está en la primera habitación. ¿Qué pasa? Nada, nada, no se preocupe, vaya bien. ¿Qué hacen ustedes aquí? Venga, levántese fuera de aquí. ¡Fuera! ¿Qué pasa? ¿Pero qué? ¿Es David Roverson? ¿Lo riconosce? No lo he mai conocido. ¿Es ella? ¿Lo riconosce? Sí.